Vamos ahora a, por decirlo así, un nuevo tema. Estamos siempre con campo eléctrico, pero ahora la situación desde el punto de vista algebraico se incomplica bastante más. ¿Por qué? Cuando hablamos del campo eléctrico de una carga puntual, escribimos la constante K, la carga, dividido por la distancia, K, U, R cuadrado, en la dirección entre el punto donde voy a calcular el campo, la dirección que marca el punto y la carga creadora del campo. Si tengo dos cargas puntuales, pues hago una suma vectorial de campos. Si tengo tres cargas puntuales, hago una suma vectorial de tres campos. Los tres campos individuales suman vectorialmente y producen el campo total de las tres cargas. Si tengo ocho, pues serían ocho. Pero ahora, en el dibujo, tenemos una varilla con forma de cuarto de círculo y es una varilla bastante grande, porque el radio de este cuarto de círculo es de cinco metros. El radio de este cuarto de círculo es de cinco metros. Es una varilla bastante grande y toda ella está cargada. Claro, ahora ya una varilla de ese tamaño, un radio de cinco metros, cinco metros es, pues aproximadamente será un poquito menos del doble del largo de esta pizarra. Es una cosa enorme, cinco metros es mucha distancia, entonces imagínense una varilla un cuarto de círculo así. Y toda ella está cargada. Y vamos a decir el término, que enseguida lo explico, de que está cargada uniformemente. Y esto tiene que ver con el concepto de densidad de carga. Densidad de carga. En concreto, el valor de la carga que va a tener depositada esa varilla es, por cada metro de varilla, diez nanoculombs. Por cada metro de varilla, diez nanoculombs. Para tener una idea, el largo de este cuarto de círculo será la longitud de un círculo dividido por cuatro. Ese es el largo de nuestro cuarto de círculo de varilla. Es decir, estamos hablando de dos entre cuatro es un dos, cinco pi sobre dos. Eso es aproximadamente, son como cinco por tres punto catorce. Bueno, vamos a hacer el cálculo rápidamente para tener una idea más clara. Sería cinco por y dividido por dos es aproximadamente siete punto ochenta y cinco metros. Siete punto ochenta y cinco metros. Entonces, siete punto ochenta y cinco metros es el largo de toda esta varilla. ¿Qué significa que por cada metro, diez nanoculombs? Ok. Lo podemos leer, para poder encenderlo mejor así, como... Aquí pongo diez a la menos dos, serían centímetros. Podríamos leerlo como mil nanoculombs por centímetro. Por centímetro es lo mismo, ¿verdad? Aquí puse un diez a la menos dos, lo convertí a centímetro... Un diez a la dos, perdón. Y lo convertí a centímetros y entonces creo que me equivoqué. Porque al poner un diez a la dos, perdón, disculpen, si no me hago eso, esto es diez a la dos, entonces es punto uno. Disculpen, punto uno nanoculombs por centímetro. Entonces, nuestra varilla tiene setecientos ochenta y cinco centímetros. Setecientos ochenta y cinco centímetros. Entonces, si tomáramos un centímetro de varilla, si tomáramos un centímetro de varilla, un centímetro, supongamos que esto fuera un centímetro, un centímetro de varilla, encontraríamos una carga de una décima de nanoculombs. Si tomo el siguiente centímetro de varilla, una décima de nanoculombs. Una décima de nanoculombs. Cada centímetro de varilla, una décima de nanoculombs. ¿Por qué le llamo a eso distribución uniforme de carga? No sería uniforme si en este centímetro encuentro punto uno, y en este, por ejemplo, encuentro punto dos, y en este siguiente centímetro encuentro punto tres. Por centímetro no encontraríamos la misma cantidad de carga. Eso no sería uniforme. Pero uniforme significa que por cada elemento de longitud, la misma cantidad de carga. No importa si estoy con centímetros, o con metros, o con milímetros. Si estuviera con milímetros, estaría punto cero un nanoculombs por milímetro, y así. Entonces, para entender ahora, digamos, matemáticamente esto, podría decir que la densidad de carga es, por cualquier elemento de longitud, que lo llamo así, elemento de longitud, la carga que encuentro en cualquier elemento de longitud, es siempre la misma. Diez nanoculom por metro, o punto un nanoculom por centímetro, es lo mismo. Y esto sería la manera de definir la densidad de carga para cualquier elemento de longitud, por muy pequeño que sea, por ejemplo, un elemento de longitud de tamaño diferencial. Bien, esta idea de densidad de carga significa, bueno, ahorita lo vemos. Bien, y entonces, una vez dotados de este concepto de densidad de carga, vamos a ver cuál es el campo eléctrico que produce toda esta varilla en este punto, que sería el centro del círculo. Ok. Y la idea es la misma, yo podría calcular el campo eléctrico de una carga puntual, y ahora una carga puntual tendrá un tamaño puntual, y el valor que le asigno a esa carga es diferencial de Q. Entonces, yo puedo decir que esta pequeñita carga diferencial de Q ejerce un campo que lo llamo diferencial de E, porque, claro, si E igual a KQ sobre R cuadrado, si pongo ahora K diferencial de Q sobre R cuadrado, matemáticamente K diferencial de Q sobre R cuadrado es un diferencial, por lo tanto, no puedo escribir igual a un E, sino igual a un diferencial de E. Y para que sea diferencial, esto tiene que ser muy pequeño, como considero, básicamente, la idea de volumen asociada a la idea de longitud, porque es una varilla, entonces, este pequeño trozo de varilla, precisamente, va a tener de longitud diferencial de S. En diferencial de S, diríamos, metros o centímetros de varilla, en diferencial de S de metros o centímetros de varilla, tendría, en diferencial de S centímetros de varilla, tendría diferencial de Q de carga. Bien, esto es el diferencial de S, y aquí diferencial de Q de carga. Ok. Entonces, ya puedo escribir que el campo que produce esa carga, la misma fórmula de Coulomb, la carga ahora se llama así, y en este caso, en este problema en particular, la distancia es R, el radio del círculo, y la dirección, para la dirección, voy a asociar un vector unitario, que va a ser simplemente ilustrativo, no es que vaya a necesitar eso, pero, vamos a pensar en un vector unitario, y le voy a dar el nombre R unitario. Bien. Necesito el campo total de todas las diferenciales de Q en que puedo pensar que está cargada esa línea. Entonces, ahora aplico la ley de superposición. Si yo tengo dos cargas puntuales, el campo de ambas es el campo que crea una, más, suma vectorial, el campo que crea la otra. Si tengo cuatro, sumo cuatro campos. Y aquí, la matemática me está diciendo, como tengo un montón de diferenciales de Q, esa suma que me va a dar el campo total, esa suma que me va a dar el campo total, ya no es una suma normal, es una integral. Y esta es la que me va a dar el campo total. Bien. Ok. Digamos que esto no es la ley de Coulomb, más el principio de superposición. El principio de superposición va asociado a la integral, así como antes iba asociado a la suma normal. Y la parte, diríamos, física, de la física del problema, terminaría aquí. Pero la parte matemática es más complicada, porque estamos introduciendo integrales. Ok. Vamos a la resolución práctica de este problema en particular. Acá utilizo primero la misma idea que para sumas puntuales. Si yo quería el campo, la componente total del, la componente X del campo total, sumaba las componentes X. Es decir, hago esto. Y si yo quiero la componente Y del campo total, sumo las componentes Y. bien. Ese vector R unitario solo lo puse como a modo ilustrativo, pero ahorita ya me molesta un poquito para trabajar. Claro, este diferencial de E es muy importante, corresponde a un elemento de carga que he puesto aquí, pero es muy importante darse cuenta de que he de situar el elemento de carga en una posición cualquiera dentro de la línea. No puedo colocar, por ejemplo, el elemento de carga aquí, ni tampoco aquí, sino en una posición cualquiera. Diríamos, formando un ángulo cualquiera, este ángulo es un ángulo cualquiera. Es una primera cosa importante. El elemento de carga en una posición cualquiera, esta no es una posición cualquiera, esta es la posición, diríamos, con coordenadas, menos R0, y esta es la posición 0R, no son posiciones cualquiera, esta sí. Esta es una posición que llamaríamos en general XY. Ese es un primer punto importante, a la hora de colocar el elemento de carga en una posición cualquiera dentro de la distribución de caso lineal. Punto importante. Segundo punto importante. El problema normalmente no indica donde colocar los ejes. Yo he colocado los ejes así. Podían haberse colocado en otro lado, pero si recordamos en los problemas de cargas puntuales, lo habitual solía ser colocar los ejes XY en el punto donde iba a calcular el campo. Y normalmente, normalmente, a la hora de hacer campos de cargas distribuidas uniformemente, en este caso una varilla curva, normalmente también lo más recomendable será colocar el origen de coordenadas en el punto donde voy a calcular el campo. Tanto en el caso de cargas puntuales 2 o 3 como en este, el origen del sistema de referencia lo puedo colocar donde quiera, el origen lo puedo colocar aquí o aquí, pero cuando hablo de recomendable me refiero a donde el cálculo se va a facilitar. Entonces, la regla habitual sugerencia colocar los ejes ahí en el punto de forma que el origen coincida con el punto donde voy a calcular el campo. Bien, esos dos tips diríamos previos. Elemento de carga en una posición cualquiera, origen coincidiendo con el punto donde voy a calcular el campo. Vamos acá. Estoy con un diferencial de E, quiero la componente X, quiero la componente X de este y la componente X de este. Entonces, evidentemente, la componente X del diferencial de E será así y la componente Y será así. ¿Qué por qué? Pregunta previa que dejé en stand-by, dejé sin contestar. ¿Qué por qué lo dibujo para allá? Porque esto es una distribución positiva, por lo tanto, esto es carga positiva. Si aquí voy a calcular el campo, imagino la unidad de carga positiva, esto es carga positiva, carga positiva, aquí la unidad de carga positiva, repulsión, repulsión, por lo tanto, para allá. Bien, ok, estaba diciendo que este era diferencial de EY, componente Y del diferencial de E y este es diferencial de EX y para relacionarnos con diferencial de E es importante, es necesario, aún más que importante, la palabra es necesario, este ángulo alfa que vemos que coincide con este ángulo alfa opuestos por el vértice. ok, entonces esto será la magnitud de diferencial de E por coseno de alfa y esto será en este otro caso por seno de alfa porque el diferencial de EY lo podemos leer aquí, el diferencial de EY es magnitud por seno de alfa, este será de E seno de alfa. magnitud de EY esto ya no tenemos en cuenta el vector que me da la dirección. ok, entonces K de Q R cuadrado coseno de alfa. y ahora viene la parte continua, la parte práctica en la cual digamos tengo que resolver la integral y resolver la integral implica o bien que yo puedo coseno de alfa y R cuadrado sacarlo fuera y esto sería integral de Q y A2 cosa que no es cierta o bien que es lo habitual tengo que plantearme si alfa y R son constantes respecto de la variable Q bien y normalmente no vamos a integrar con la variable Q la variable de carga sino que vamos a integrar con la variable diferencial de longitud de forma que esto lo vamos a leer así diferencial de Q lo vamos a leer como lambda diferencial de S si lambda es derivado de Q respecto a S diferencial de Q es lambda diferencial de S y a lambda lo he querido llamar lambda sub cero de manera que esto es lambda sub cero diferencial de S sobre R cuadrado coseno de alfa muy bien ¿qué es diferencial de S? diferencial de S es el tamaño de este pequeño arco el tamaño de este pequeño este diferencial de S para entender para entender con profundidad que es diferencial de S es decir diferencial de una variable de longitud se necesita recordemos de las matemáticas que si esto es una función F de X y cuando uno miraba diferenciales decía por ejemplo esto es diferencial de X esto es diferencial de X porque aquí llamaba X y a esto le llamaría aquí le llamaría F de X y a esto le llama diferencial de X pero en el momento que se llama diferencial de X uno sabe que la X va desde cierto origen hasta el punto donde he dibujado el diferencial de X entonces trasladando esta idea acá la variable ahora es S pero la variable S corre sobre no sobre una línea recta sino sobre una línea curva tengo que tomar el origen lo lógico es tomar el origen aquí el origen para la variable S y entonces diría esto es la variable S esto es la longitud de este arco y esto es diferencial de esa longitud igual que esto era distancia horizontal y esto es diferencial de esa distancia ok entonces esta es la variable S ya tenemos claro que significa la variable S y ahora nos preguntamos si la onda 0 esto todo esto lo puedo sacar fuera de la integral la onda 0 lo puedo sacar fuera de la integral porque es un número 10 lo puedo sacar fuera R R es el radio el radio todo el tiempo evidentemente 5 metros también lo puedo sacar fuera de la integral o sea que estos que encierro los puedo sacar afuera de la integral vamos a ver el coseno de alfa coseno de alfa lo puedo sacar fuera de la integral dicho de otra manera si en lugar de haber puesto el diferencial de S aquí lo hubiera puesto aquí de forma que el diferencial de campo hubiera sido este hubiera tenido el mismo alfa si aquí está el diferencial de S el alfa no hubiera sido distinto hubiera sido distinto perdón si el diferencial de S lo hubiera puesto aquí el alfa hubiera sido más pequeño o sea que el ángulo alfa va directamente relacionado con S si cambia S cambia alfa S y alfa están directamente relacionados por lo tanto por lo tanto alfa no puedo sacar fuera de la integral porque alfa cambia cuando cambio S voy a continuar aquí pero luego dejar espacio para hacer esta otra ok esto es K lambda 0 R cuadrado diferencial de S por coseno de alfa y acá para resolver la integral o bien escribo alfa en función de S o también podría escribir S en función de alfa cualquiera de las dos opciones ok realmente la más sencilla es escribir S en función de alfa porque claro vemos que S es esto S es esto por lo tanto S es arco es igual a radio por ángulo S es igual a R alfa S es igual a R alfa es decir diferencial de S evidentemente es igual a R que siempre es el mismo diferencial de alfa estaríamos hablando de este pequeño arco de tamaño diferencial de S correspondería a este pequeño ángulo de valor diferencial de alfa diferencial de S igual a R diferencial de alfa entonces diferencial de S es R diferencial de alfa pongo el coseno de alfa por acá R diferencial de alfa claro esta R va a cancelar uno aquí y no me queda más que hacer la integral pero la integral tiene límites tenemos que preguntarnos ok voy a calcular el campo total que es el campo debido a la carga que está aquí más el de aquí 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 el campo debido a cada una de las cargas que forman el cuarto de círculo es decir para considerar todas las cargas que forman el arco de círculo si hablo de la variable alfa la variable alfa para la carga que está aquí va a valer cero para la que está aquí va a valer cierto valor aquí más o menos sería pi cuartos la variable alfa va a ir hasta 90 grados va a ir desde cero empezando aquí la variable alfa va a ir desde cero hasta 90 grados 90 grados que es pi medios es decir los límites son desde 90 grados perdón desde cero hasta pi medios la integral es k lambda cero sobre r y el coseno la integral del coseno es el seno evaluar entre cero y pi medios cuando lo evaluamos en cero el seno es cero cuando lo evaluamos en pi medios el seno es uno esto es sencillamente k lambda cero sobre r esta es la componente x total esta es la componente x total del campo eléctrico k lambda cero sobre r después ponemos los datos vamos a la componente y ok el diferencial de s es el mismo lambda a el diferencial de q y el diferencial de q ya lo escribo como r diferencial de alfa que es el diferencial de s por lambda c este es el diferencial de q lambda por diferencial de de alfa lambda por diferencial de s dividido por r cuadrado y afectado del cero porque esto ya la componente tiene de forma que de nuevo uno aquí cancela este aquí el lambda cero también sale fuera queda k lambda cero sobre r integral del cero aquí me ha faltado continuamente escribir aquí no aquí sí aquí tampoco muy bien lo único donde no he escrito el diferencial de alfa es aquí ustedes ahí escriben el diferencial de alfa ahí va el diferencial de alfa la integral de nuevo va de cero a pi medios de cero a pi medios esto es k lambda cero sobre r la integral del cero es el menos coseno de cero a pi medios el coseno en pi medios vale cero y el coseno en cero vale uno entonces me quedaría menos coseno de cero menos menos coseno de cero es decir un menos debido a el resultado de la integral y otro menos debido a evaluar el límite inferior por lo tanto en el límite superior cero y el límite inferior coseno de cero es uno pero el límite inferior tiene un signo menos doble signo menos da un signo más un uno esto vuelve a salir k lambda cero sobre r ambas componentes tienen exactamente la misma dirección resultado final podemos leerlo así podemos leerlo así o en la versión de componentes en la versión de componentes x es k lambda cero sobre r y el y aquí faltó algo claro faltó darnos cuenta de que todas las y van para abajo es decir todas las y van a afectarlas de un signo menos van a afectarlas de un signo menos de manera que esto es menos k lambda cero r o escrito me permite borrarlo escrito en forma vectorial con componente siempre pero en forma vectorial sería e igual a k lambda cero sobre r y menos j y menos j la componente y hacia abajo o bien con componentes o bien con magnitud y dirección la magnitud es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes cuando los componentes son iguales entonces tendríamos que la magnitud es k lambda cero sobre r raíz de 2 y la dirección claro démonos cuenta de que el campo total tiene igual componente x que componente y por lo tanto si ambas componentes son iguales este ángulo es de 45 entonces podemos decir dirección del campo eléctrico 45 grados abajo de la horizontal y esta sería las respuestas podemos leerla así o podemos leerla así con componentes o con magnitud y dirección así esta sería la respuesta con letras veamos numéricamente con estos datos numéricos qué información tenemos bueno yéndolo por acá tendríamos que la magnitud del campo la magnitud del campo sería le escribo así la cara que es 9 por 10 a la 9 lambda 0 que es 10 nanoculum por metro o sea 10 por 10 a la menos 9 y el radio es 5 raíz de 2 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se cancelan esto es 45 raíz de 2 45 raíz de 2 45 raíz de 2 en newton sobre coulomb que lo podemos también leer multiplicando 45 por raíz de 2 como 63.64 aproximadamente 63.64 newton sobre coulomb o bien podemos decir que el campo tiene componentes de 45 newton sobre coulomb para acá y 45 newton sobre coulomb para abajo o bien podemos decir que el campo tiene una magnitud de 63.64 newton sobre coulomb y marca a 45 grados 45 grados abajo del eje horizontal bien este es un problema de cálculo de campo eléctrico con cargas puntuales perdón cálculo de campo eléctrico debido a distribuciones lineales de carga aquí hay una doble facilidad por decir así que la densidad de carga es uniforme es constante y que las integrales las integrales a realizar son especialmente fáciles hay una pequeña dificultad en el hecho de que el elemento de longitud a utilizar es un elemento de longitud que va sobre una línea curva una línea circular curva pero entendiendo bien eso con esto de no de tomar el origen para S y todo esto pues uno sustituye el diferencial de Q por lo grande diferencial de S y como digo las integrales como ven aquí son especialmente sencillas bien este es el primer problema que realizo de cálculo de campos eléctricos para distribuciones lineales de carga que realiza y y